Cumple Enrique Peña Nieto con productores de leche de Chihuahua. Al asegurar la compra de al menos 197 millones de litros de leche en 2018 a productores de Chihuahua, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, afirmó que el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con el sector productivo de la entidad sigue firme y da certidumbre a los ganaderos del país. Durante un encuentro con productores de leche de Chihuahua, el gobernador Javier Corral reconoció el apoyo del gobierno federal a través de la paraestatal, que el año próximo hará una inversión superior a 1.100 millones de pesos para ganaderos de esa entidad. El director de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, manifestó. El presidente de la república tiene especial interés en Chihuahua y en sus productores. No vamos a mover el presupuesto y lo vamos a mantener para que ustedes estén tranquilos. Liconza tiene toda la disposición de comprar al menos la misma cantidad que compramos en el 2016. Con esto garantizamos certidumbre al mercado, certidumbre a los productores. Ustedes tienen a Liconza y seguirán teniendo a Liconza a un gran aliado para su producción. Por su parte, el gobernador Javier Corral señaló. Felicitar a Héctor Pablo por el extraordinario manejo que ha hecho de Liconza. Sé lo que significa venir de déficit presupuestales y al tercer o cuarto año tener un superávit de 400 millones de pesos. Te felicito por esa labor y por ese trabajo que estás haciendo en Liconza.